Ahora una canción, que la sabemos todos, la hemos cantado hasta cuando estábamos ahí con catarro con la nariz. Bueno, la letra la hemos puesto nosotras, porque ya sabéis que lo que dicen no se no se entiende nada. Además, muchas veces dicen unas tonterías catecadas. Bueno, a nosotros es lo nuestro. ¿Dónde estuvo esa canción? Ahora tú eres muy grande, tú eres muy grande y su sombra alargando a ti hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!